Muy buena gente, bienvenidos a mi canal como siempre, bienvenidos a otro vídeo de Forza Horizon 5 Estamos directamente en el eliminador Vamos a ver peña, si quitamos la mala racha Que nos estamos acercando, venga por ahí voy a empezar Nos estamos acercando demasiado, estamos quedando siempre en un top 3, un top 5 Estamos a puntito, a puntito De tener un poquito de suerte y ganar Y yo creo que todo se debe a las suscripciones, a los likes y a la campana Darle ahí, darle ahí bien A ver si me da suerte y podemos ganar porque madre mía, madre mía, madre mía Que rachita, que rachita, siempre nos quedamos a las puertas Y es que si te eliminan de los primeros dices, bueno está Pero joder, llegando al final, a mi me da un coraje Con que vamos a ver si divisamos buenos botafumeiros Para tener buenos coches Y empezar a retar a la gente ¿Cuántos estamos? 42 Estamos 42 Vale, ahí estoy viendo yo un botafumeiro Sea lo que sea, a ver si va a ser el Scott Bueno, oye, 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 oye Un Macan Un Macan no viene mal, ¿eh? De velocidad punta Este coche es malísimo Malísimo Pero bueno, mejor que lo que teníamos Por lo menos se desenvuelve bien por terreno hostil Bueno, vamos a meternos por aquí dentro ya La peña ya ha cogido Por broncubo y similares, ¿eh? Con que vamos a ver Si vemos por aquí Aquí siempre suele haber botafumeiro Yo ahora mismo No sé Si por allí había uno Allá a lo lejos estoy viendo uno Pero muy, 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 muy A lo lejos Y por aquí nada, ¿no? Bueno, nosotros vamos a mirar La arena se está encogiendo Hay uno Allá al final, tú Pero es que yo creo que no me va a dar tiempo a cogerlo ¿Qué hacemos? ¿Hacemos el loco? ¿Hacemos el loco, peña? Bueno, que lo estamos haciendo ya, ¿eh? Lo estamos haciendo ya No me da tiempo ni de coña No, 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 no Es que ni lo intento Ni lo intento Ni lo intento Y por aquí había pasado uno Se me había hecho Un bochito Que si le podemos entallar al bochito Aunque no sé Que este coche Este coche de velocidad punta Va muy, muy, muy Ascaso, ¿eh? Buah, chaval Buah, chaval Como le he dejado al coche ¿Qué hay ahí? Uf ¿Qué coche será este? Hostia Estaba escondido el bocho, colega Vamos a por él Vamos a por él Pero si os fijáis Fíjate cómo corre Fijaros cómo corre el bocho No sé yo No sé yo No sé yo No sé yo Si el maca puede No sé Puede coger Al bocho Buah, chaval ¿Dónde está? ¿Qué te apuestas a que nos hemos dado En el mismo árbol? Madre mía Yo es que ya es por cogerlo ¿Sabes? Yo ya es por cogerlo Oye, que no es un bocho, ¿eh? Que es un porche Que es un porche Yo no sé hasta qué punto Yo no sé hasta qué punto Este se ha quedado en el agua, ¿no? Pues nos vamos a tirar así Madre mía Pues espérate que le ha retado otro Seguro No No le ha retado Le estoy dando para retarle, tío Le estoy dando para retarle Esto Esto es lo que me trae a mí de cabeza Si le estoy dando ¿Por qué no me ha dejado? Yo es que eso no Eso O no me cojo yo bien del tema O No sé, pero Si le estoy intentando retar ¿Por qué no me deja? En 200 metros Gira a la izquierda Ahora Ahora ¿Cómo es? Uf, por Dios Qué trabajito Verás, ahora para que nos ganen Recalculando ruta Ahora para que nos ganen Yo no sé Qué velocidad punta Vea 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 Qué tío más guarro Colega Vea Qué tío más guarro Se habéis dado cuenta de lo que me ha hecho ¿Qué tío más guarro ¿No? Chaval Este es un reventado Tío De mucho cuidado Guau Es un reventado De mucho cuidado Te tenía que ganar Te tenía que ganar Por 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 malo Tío Estamos aquí ya Estamos a la par Yo no sé Yo no sé Yo creo que sí ¿No? Yo creo que sí No lo sé No lo sé Uf, chaval Qué nervios Perfecto Eso te pasa por guarro Me la has intentado jugar Colega No me ha gustado Eso que me has hecho Pues has perdido Como un bellaco Bueno Tenemos a la vista Dos botas fumeiros Uno que está aquí Que ya se ha encargado De ir a por él Y otro que está aquí Vamos a ver 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 No 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 Un nivel 2 Y el de atrás Me quería dar caza Pues espérate colega Espérate Que no me lo quiten Espérate Espérate Aquí está Aquí está Un nivel 6 Buah Lo he visto colega Con el rabillo del ojo Con el rabillo del ojo Lo he visto Me he quedado blanco Bueno Ya con esto Un nivel 6 Esto es otra cosita Este nada Y ese anda 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 como loco Buscando también Los botas fumeiros Buah Chaval No eran buenos Colegas Esos botas fumeiros Pues si va tan Maserati 5 Levante No Uy Y me lo estoy pensando Todavía No 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 Me quedo con este Y ese ha dejado Pasar un Maserati Levante Entonces ¿Qué coche lleva? Por Dios Pues debe de llevar Albot 8 Buah Todos niveles 3 2 Uff 20 pilotos en pie Y necesito Necesito Os lo digo en serio Un nivel Un nivel 7 Un nivel 7 Y nivel 8 Sería perfecto Ahora mismo Ahora mismo ¿Esto qué es? Buah Nivel 4 Tío ¿Qué me estás contando? La arena se está encogiendo Y espérate Espérate Que nos coge Vamos a salir Zumbando de aquí Que nos van a tallar Macho La arena esta Vale Vale Perfecto Dos botafumeiros A la vista 18 pilotos En pie Buah Buah ¿Qué haces? Buah ¿Qué haces? Buah Un Veloster Macho Eso no puede ser Tío Ahí arriba hay otro Me la juego Para arriba que voy Para arriba que voy No veo nada O sea Yo sé que estaba Por aquí Peña Pero No veo No veo nada Un Audi S1 Tío ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo? Un Audi S1 ¿Y esto que está aquí? ¿Esto que está aquí qué? Nuevo lanzamiento de autos Acercándose Pues mira Oh Lanzamiento de automóviles Tú Yo voy a ir detrás De este De este tipo Pero no tengo ni idea Ni de qué coche lleva Ni de nada Lo que está haciendo Es subir por la montaña Va Chaval No pues Este no tiene que tener Cosa buena Porque no quiere Que le rete Ese tío Ese tío Tiene que ir Escasito de coche Yo mientras tanto ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Chaval Tío Qué mal 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 Seguimos con el nivel 6 Vamos detrás De un tío Que yo no sé Yo no sé Ni qué coche tiene Ni sé nada Pero no hace más Que huir La arena se está encogiendo Ese era un lambo tú ¿No? Ese no era Gua chaval No me hagas esto tío No me hagas esto ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Chaval No me Me he quedado blanco Terminaron los enfrentamientos Me he quedado blanco Preparate para el enfrentamiento final Me he quedado gente blanco O sea Me acabo de hacer Con un nivel 8 Por toda la cara Chaval Flipalo Me ahogo macho Me ahogo y todo Me he quedado blanco tú Me he quedado blanco La única historia Es que estoy en un sitio Que no me gusta Ni un pelo Y yo no sé los demás Piensa en 3 2 1 Vamos Uf ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde van? What? Tío Madre mía macho Me había quedado un casquillón Uf Cuidado 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 Con cabeza Con cabeza Bueno 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 Venga Vamos subiendo De marcha Que vaya cogiendo velocidad No estamparnos Por aquí Chaval Lo que corre esto Chaval Lo que corre esto Tío Vamos segundos ¿Eh? Chaval No me hagas extraño No Por favor Por favor Por favor Un nivel 6 Un nivel 6 Es el que va primero No puede ser No puede ser Esto tiene que ser mío Tío Esto tiene que ser mío Vale What chaval Lo quiero todo llano No quiero arboledas No quiero No 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 En 200 metros Gira a la derecha Primero 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 gente Primero Corre Lambo Corre Sí 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 Ah Chaval No 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 Por Dios Que nos queda un kilómetro Tío Última carrera completa Pero se quedaba un kilómetro y pico Bienvenido a las oscuras ilas De los eliminatis Lo habéis visto Con estos ojitos ¿Eh? Que me como el terciopelo Este Si me ajo Lo habéis visto Terminaste primero de 43 ¿Eh? He ganado He ganado Ya puedo dormir tranquilo Ya puedo ir al servicio tranquilo Ya puedo hacer mi vida normal He ganado Peña He ganado Estoy hasta por publicarlo He ganado De cosa muy rara Cosa muy rara Porque me han dado un Lambo ¿Sabes? Cosa muy rara Pero he ganado Lo habéis visto ¿No Peña? Bueno Pues esta va a ser la primera de muchas Que me he venido arriba Venga gente Hasta el siguiente vídeo Chao 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 Chao